Novena bíblica a Nuestra Señora de los Dolores Incluye los siete dolores de la Virgen María Madre Santa Dolorosa Ante los tropiezos y dificultades Ruega por nosotros En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Él eligió a María desde toda la eternidad Venid, alabemos a María, la Virgen Dolorosa Que permaneció fiel junto a la cruz de su Hijo Primer día Reflexión inicial a la novena Los acontecimientos más importantes en la vida de Jesús Son también acontecimientos de primer orden en la vida de María Sus alegrías y sus inmensos dolores María es la Madre por excelencia Ella es el dulce consuelo de los que lloran Y la luz de los que se encuentran sumidos en las oscuridades de la vida Hoy le pedimos a Nuestra Madre Para que nos dé esperanza Y paciencia en los momentos de sufrimiento María, Nuestra Señora de los dolores Ruega por nosotros Plegaria a la Virgen de los dolores Virgen Sagrada María Madre de nuestros dolores Nosotros, los pecadores Somos causa de tu herida Pues quitamos la vida Al Hijo de tus amores Y tú, Madre dolorida Que tanto sufres por mí Clávame tus siete espadas Y que sufra yo por ti Madre Sagrada María Ayer, Reina de las Flores Hoy, Madre de los dolores Traspasada y afligida Trono de sabiduría Enséñanos la virtud Para estar junto a la cruz Y sanar mi triste herida Sentir mi alma dolorida Y el perdón de tu Jesús Virgen Sagrada María Tu Maestra de dolores Playa de los pecadores Nido en que el alma reposa A ti ofrezco, pulcra rosa Las jornadas de mi vida A ti, Madre en quien quería Cumplir mi humilde promesa A ti, Celestial Princesa Virgen Sagrada María Amén Hacer la petición Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oración final Oh Virgen de los dolores Madre de amor Y de consuelo Ayúdanos en la vida Y condúcenos al cielo Tú Que sabes como nadie De penas y sufrimientos Acógenos como madre Y danos fuerzas Y aliento Te pedimos por los que sufren En el alma Y en el cuerpo Y recordando tu imagen Te ofrecen sus sufrimientos Virgen de los dolores Ruega por nosotros Amén En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén